Dejad que los niños se acerquen a ver Arriba esas manos a romper el aire Arriba Dejad que los niños vengan a rezar Con mucho cariño que besen mi anillo Es el anillo que deben rezar Seguro que sabes bien lo que te pido Esto es un juego, deja de temblar Por estas caricias yo te hago más alto De nuestro secreto no debes hablar De lo que estás notando Los seleccionados Los ministros de Dios Lo que estás notando Me lo viven señalando Con su dedo acusador Dejad que los niños se acerquen a ver Como me asusta esa frase Dejad que los niños se acerquen a ver Mientras se esconden, se pade Mientras se esconden, se pade En su iglesia hoy están nerviosos Se ha descubierto por fin el pastel Pero como todo, todo hombre es piadoso Nadie pagará por algo tan cruel Y sigue abriendo a la venta estas ventas Que representan al Hijo de Dios Luz en su rostro, una dulce sonrisa Y siempre hay niños a su alrededor Los elegidos Luz en su rostro, una dulce sonrisa Pero viven señalando Con sus dedos acusados Deja que los niños me acerquen a ver Como me asusta esa frase Deja que los niños me acerquen a ver Mientras esconden su enfadme Deja que los niños me acerquen a ver De dolorosa es la fe Como lo llamamos esta noche Me vais a permitir un segundo Que quiero dedicar esta canción a un amigo Con el que llevo tres años escribiéndome Y todavía no lo conozco Ha venido desde Venezuela Para conocer a Lujuria Y esta noche quiero dar un abrazo muy fuerte a Julius Allá donde esté, luego te como Julius Un aplauso a los hermanos de Latinoamérica Vamos a hacer un tema De cuando yo era joven Que se llama